¡RELAX! 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 ¡Oh yeah! ¡Muy buenas tardes campeones y campeonas! Es un gusto estar una vez más en su programa Máxima Velocia El día de hoy les tenemos un programa muy fregón, lleno de adrenalina emoción y velocidad porque mandé a mi querida Produce a grabar desde el autódromo de Querétaro, bien sufrido como siempre, sufre este hombre y no nos llega a que el autódromo sufre solo lo llevé a grabar, bueno fue a grabar en este increíble evento que se llama Track Day CRB estuvo sensacional hay muchas motos, chicas pilotos, les trajo su programa increíble y este evento además les tenemos material en exclusiva para todos ustedes porque no está en otro programa mis amigos, más que aquí en Máxima Velocidad así es que prohibido perdérselo porque les vamos a presentar una Kawasaki verde limón una Suzuki rosita para todas las chicas aficionadas al color rosita y también les vamos a presentar una Ducati rojo fuego así es que están muy increíbles estas motos también una entrevista con el piloto Francisco Herrera así es que no se lo pueden perder como pueden ver mis amigos estamos grabando aquí en Desechos Industriales mis amigos no nos conocen quieren que venir aquí el mejor servicio que ustedes necesitan está con nosotros recuerden que estamos en Avenida Simbolos Patrios número 5 y nos puedes contactar al 951 117 34 25 llámenos recuerden que si tienes P, tienes fierro tienes una moto un carro oxidado algo que quieras vender haz de mejor uso y que mejor aquí con nuestros amigos de Desechos Industriales Pati recuerda que tienes servicio de báscula y todo es 100% legal y seguro así es que vengan con nosotros llamen y mencionen Máxima Velocidad y bueno como pueden ver aquí está la bizcochito Monse Monse a ver platícanos que nos tienes ah hola Adri pues buenas tardes amigos de Máxima Velocidad hoy vamos a tener un programa chiquitiguao diría Adri en el cual va a haber pilotos va a haber dos entrevistas con unos pilotos pero y una pilota hermosísima Adri Romero y les voy a presentar dos motos una moto BMW dorada una KTM 390 color azul que está espectacular y también una Ducati B4 la cual está super padrísima y hablando de pilotos y motos pues un saludo para nuestros amigos de refaccionar en el taller de refaccionaria CAMSA que se encuentra en Río Atoyá número 202 y también un saludo para todos los amigos del Estado de México y si su auto quieren que corra así vayan con nuestros amigos de Chino Rensin que se encuentra en la calle Álvaro Obregón Colonia Santa Anita número 35 MX recuerden y síganos en nuestros Facebook estamos como Nancy Brad Adri Cruz y Rafael González Adriana Cruz ¿verdad? ¿verdad? y siempre usen cubrebocas amigos siempre guarden su sana distancia y con su gel antibacterial pues eso es todo Adri pues seguimos seguimos aquí muy bien gracias Monse también les recuerdo mis amigos que si tú tienes una carga de gas que si quieres venta o reparación de aire acondicionado que ahorita está un calor horrible o también que si quieres un servicio en general de mecánica yo te invito a que vayas con nuestros amigos de Climas del Sureste recuerda que los encuentras en Facebook como Climas del Sureste y te puedes contactar con ellos al 9-51-106-26-58 así que llámales el mejor servicio con nuestros amigos de Climas del Sureste todo lo que tú necesites con ellos y recuerda mencionar máxima velocidad para que se den súper mejor y también te recuerdo mi amigo que si tú quieres regalar algo bueno ahorita ya se ponen unos pedidos pero el próximo tenemos más pedidos para la novia para el novio para la amiga para ti mismo al amante para el amante que sigas en nuestra página de Instagram de YouTube para que tenemos promociones de cuentos ahorita ya hicimos bueno ya vimos resultados de la última del último evento que se llevó a cabo de quien hiciera más referencia el ganado y ya tenemos dos amigos de máxima velocidad ahorita voy a platicar con mi querido produce a ver qué podemos dar qué podemos rifar o regalar de parte de máxima velocidad y que los mire para todos ustedes así que estén muy atentos y bueno por supuesto que pase aquí hay un espacio que pase el desgraciado ay perdón perdón el licenciado perdón Bernice el licenciado me manda a sufrir dice que no hago nada a sufrir a sufrir sí oye fueron 11 horas de camino amigos 11 horas hasta Querétaro la verdad y fui solo que fue lo peor de modo quiero comentarles dos cosas muy importantes el track day es un entrenamiento de motos track day de motos se ve a decir entonces fueron 5 categorías y ahí son sesiones de 15 minutos entonces la verdad estuvo muy padre hubo mucha velocidad mucha adrenalina como nos gusta me paré a un lado de la pista para ver las motos pasar y aparte los pilotos la verdad se portaron a todo dar me dieron muchas entrevistas casi 30 cosas grave tenemos para dos programas para que ustedes disfruten de todo esto que les gusta y hablando de casos como les dije oye visita a los amigos de Refaccionaria Camsa ahí hay refacciones vi muchas refacciones que ellos venden en las motos profesionales los separadores de los frenos los cubre pies que van abajo muchas manijas ahí los tienen los amigos de Refaccionaria Camsa ubicado Riva Tuyac número 900-2 ahí hay accesorios refacciones cascos esos cascos que traen los pilotos ellos son como esos los vi por eso le tome fotos para que las vean así que nuestro amigo Francisco va a vender hoy mucho porque mucha gente profesional va a ir a verlos y bueno quería comentarles algo que no es muy grato la verdad soy muy triste pero quiero decir a mi hijo Rafa que estoy con él lo apoyo y que la vida siga adelante nada más eso bueno la verdad es que el evento está padre espero que se quede con nosotros aquí en su programa máxima velocidad y también le recuerdo a toda la gente que si usted necesita unos buenos frenos unas buenas baratas o un clutch de tractocamión visita a los amigos de Servicloss y frenos y si usted quiere que su auto frene así vaya ahí a prolongación de calzada madero 1702 a un lado de la U rápidos económicos buenos tiene baratas y tambores para todas las marcas de autos BMW Mercedes Nissan Chevy Vivocho todo vaya vaya visítenlos y menciónenos ahí del programa máxima velocidad con los amigos de Servicloss y Frendos ya dijimos CAMSA dijimos climas desechos industriales a los amigos de la CAMSA a todos ellos al Chino Racing un saludo y un abrazo ya sabe y bueno yo creo que con eso vamos a arrancar porque tenemos mucha emoción mucha velocidad en compañía de Adriana de Adriana y de Monse Adriana y Monse le damos la bienvenida recuerde abroche cero cinturones encina su motor porque esto es máxima velocidad Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices balatas tambores retenes discos visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa teléfono 132-0432 Servicloss y Frenos Taller Chino Racing te ofrece afinaciones frenos clutch ajustes de motor adaptaciones de motor para calle pista rincones super turismo y panamericana trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Nueva Santanita México DF teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing precio atención y calidad